Eddie Heer revela cómo surgió problema entre Canelo Álvarez y Turki al buscar reunirlos para negociar la pelea contra Crawford. Así es, Eddie Heer reveló que fue lo que pasó cuando Turki Al Alchik intentó reunirse con Saúl Canelo Álvarez en Los Ángeles para cerrar la pelea con Terence Crawford en un episodio donde el promotor inglés intentó fungir como mediador para concretar la reunión. Turki Al Alchik me contactó la noche de la primera conferencia de prensa de Canelo Álvarez contra Edgar Berlanga en Nueva York y me dijo que quiere hacer la pelea de Canelo Álvarez contra Crawford, dijo Heer en entrevista para el canal de YouTube de su promotora. Me pidió que fuera a hablar con Saúl Canelo Álvarez para hacer esta pelea y fui con Saúl y le dije que su excelencia quiere hacer esta pelea. Le dije a Saúl que debería reunirse con él con Turki Al Alchik en Los Ángeles porque los dos iban a estar ahí y Saúl me dijo que estaba enfocado en la pelea con Edgar Berlanga, que no quería hablar de ninguna otra pelea hasta después y es que dijo Heer piensa que esa negativa de Canelo provocó cierta frustración de Turki Al Alchik pues su forma de operar es cerrar los negocios rápido. Creo que su excelencia no pudo entender eso, dijo Heer. Sintió frustración porque tiene su entusiasmo de hacer esa pelea. Hay que entender la forma en la que él opera y en la que él hace negocios. Él tiene la mentalidad de que quiere hacer algo que es enorme y lo hace de inmediato. Y por alguna razón Canelo Álvarez no quiso tener esa conversación, por eso entraron a discutir. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.